Uno de los municipios con graves problemas de inseguridad hoy en día en el estado es Izúcar de Matamoros. En las últimas horas dos hombres fueron ejecutados. Aquí la información. Dos hombres fueron asesinados a balazos en 12 eventos distintos durante las últimas horas en el municipio de Izúcar de Matamoros. En inmediaciones de un baile sonidero en el barrio de la Asunción, la madrugada de este jueves fue asesinado de varios disparos de arma de fuego. Un joven de aproximadamente 25 años de edad. De acuerdo con reportes preliminares, la causa habría sido una discusión entre dos grupos de jóvenes. Al lugar arribaron policías municipales de Izúcar de Matamoros, quienes acordonaron la zona, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes horas antes. En inmediaciones de la gasolinera Antorcha, ubicada sobre la carretera Izúcar de Matamoros-Uguajuapan, fue privado de la vida un hombre conocido como el Bebeto, quien recibió cinco disparos en varias partes del cuerpo. De acuerdo con datos preliminares, el hombre habría sido citado en el lugar donde fue ejecutado. La Fiscalía Poblana abrió las carpetas de investigación correspondientes. Genaro Cepeda, N+. Mientras tanto, en Atlixco, un joven fue asesinado a balazos tras una discusión. Esto ocurrió en el pleno centro histórico de este municipio. Un joven de aproximadamente 24 años de edad fue asesinado a balazos en calles céntricas del municipio de Atlixco. La noche del pasado miércoles, el hombre sostuvo una acalorada discusión con dos sujetos, quienes se retiraron y minutos después regresaron a bordo de una camioneta, desde donde le dispararon en más de ocho ocasiones. El cadáver del joven quedó tirado sobre la calle 9 Oriente, entre Avenida Independencia y la calle 2 Sur, cerca de una central de autobuses. Personal de la Fiscalía recolectó ocho cartuchos percutidos y realizó las diligencias de levantamiento del cuerpo. Cabe mencionar que las autoridades solicitaron las grabaciones de cámaras de vigilancia en la zona. Sin embargo, éstas no sirven. Se sabe que la víctima era originaria de la Junta Auxiliar de Santa María, Cozamaloapan. Genaro Cepeda, N+. Por otra parte, el cadáver de un hombre embolsado fue localizado en el kilómetro 145 de la autopista Puebla Orizaba. El cuerpo estaba maniatado de pies y manos y en él había un mensaje escrito en una cartulina. Policías acudieron al lugar para acordonar la zona y esperar a la Fiscalía General del Estado para que realizara las diligencias de ley. Hay novedades en el caso del abusador de menores ligado a las fuerzas básicas del Club Puebla. Hoy la Fiscalía ofreció nuevos avances de este caso que ha sido todo un escándalo y sobre el cual los familiares de las víctimas, al menos cuatro, están demandando, por supuesto, justicia y todo el peso de la ley. Fíjense que la Fiscalía ha señalado que hay más involucrados, además del ya detenido. Aquí el reporte. Fueron familiares de las víctimas y no el Club de Fútbol Puebla quienes presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado por el presunto abuso sexual cometido en contra de cuatro jóvenes por el reclutador de deportistas identificado como Javier Alexander M., quien ya fue detenido y es investigado por otros delitos. Este jueves, el fiscal del Estado, Gilberto Higuera Bernal, comentó que las investigaciones continúan. Fueron denuncias de familiares de los jóvenes que son considerados víctimas en la imputación que se realizó. Quiero decirles y reiterar, reiterarlo, categóricamente, en esa investigación aún estamos avanzando. Por otra parte, en rueda de prensa, el fiscal se refirió al caso de la liberación de Santiago Bárcena, uno de los cuatro implicados en el feminicidio de la activista Cecilia Monzón ocurrido en mayo del 2022. Higuera Bernal dijo no compartir la resolución de un tribunal federal por el amparo que otorgó y que dejó en libertad al joven. Explicó que las investigaciones continúan y no descartó que con base en más elementos probatorios, la fiscalía vuelva a hacer alguna imputación en contra de esta persona. Por supuesto, la fiscalía respeta, como siempre lo ha dicho y lo ha además realizado, observado. Siempre respetamos las resoluciones judiciales y sabemos que hay mecanismos y medios de impugnación legales y esos son los que aplicamos. Respecto al alcalde de Zapotitlán de Méndez, Emiliano Vázquez Bonilla, que presuntamente disparó en contra de una escuela, el fiscal confirmó que sí existe una investigación en contra del EDIL, una que se inició por oficio y la otra por la denuncia que presentaron particulares. En este sentido, la Fiscalía General del Estado esclareció el caso del hombre calcinado al exterior del Mercado Independencia el pasado 11 de enero, por lo que se detuvieron a cuatro hombres y ya fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado. Vamos a cambiar de tema y ahora le presento a Héctor Alfonso. Él es un hombre que desafía todo peligro y que ha dedicado muchos días a subir hasta lo más alto del popo, a pesar del riesgo que esto implica. Hoy le presentamos su historia y también las razones que lo mueven a realizar esta actividad. Estas imágenes son las más recientes del interior del cráter del Popocatépetl. Fueron tomadas en noviembre del año pasado y compartidas de manera exclusiva a N+. Volcanofilia es el término que recibe la actividad que practica Héctor Alfonso, un hombre que tradica en un hombre correcto de Ciudad de México y ha subido en siete ocasiones a lo más alto de Don Goyo, lo que realiza no es alpinismo y mucho menos un deporte. Sí he subido alguna que otra montaña, pero me he dedicado más a los volcanes en erupción. Llevo en estos tres años realizando la actividad. Yo llevo desde los 15 años realizando actividad física, pero lo de los volcanes apenas comencé hace tres años. Ya he realizado ascensos en otros países, como por ejemplo en Guatemala. Ahí realicé tres volcanes también en erupción, que fue el Santiago, el Pacaya y el Volcán de Fuego, y el Popocatépetl siete veces. Sin lugar a dudas, este hombre realiza una labor titánica y de alto riesgo. Sin embargo, lo que él ha logrado captar ha servido incluso para que científicos y organismos gubernamentales puedan seguir estudiando el comportamiento del volcán a través de las impresionantes imágenes que logra obtener del interior del Popocatépetl. A veces muchos volcanólogos o muchos científicos pueden tomar una pequeña parte de esos videos, de esas fotos, de esos audios, para complementarlo con sus actividades que ellos tienen, que es estudiar el volcán. Entonces, no soy el único que lo hace. Pues hay personas que lo hacen en Europa, que lo hacen en otros continentes, y aquí en México pues igual lo hacemos varias personas. La experiencia de subir es muy arriesgada. Sin embargo, a pesar de estar prohibido, Héctor Alfonso sube con recursos propios y asegura que lo hace con plena conciencia del riesgo al que se enfrenta. Señala que su amor y pasión a los volcanes activos son su motor para poder mostrar al mundo lo que pocos pueden experimentar. La primera vez sí fue muy impresionante. Cuando yo subí al frente del volcán, pues el sonido, el verlo, todo pues me impresionó demasiado. Me dio mucho gusto verlo. De hecho, ese día vi una fumarola muy grande que sacó del volcán. Y pues sí, no me dio miedo, pero sí me impactó lo enorme que era. Durante mucho tiempo ha logrado captar momentos impresionantes en la cúspide del Coloso. Incluso relata que en la última ocasión las condiciones climáticas no permitieron que pudiera descender al cráter. Además, en cada hazaña debe llevar con él equipo profesional con el cual busca proteger su integridad. Sí, ocupamos mascarilla. Aquí te voy a mostrar una mascarilla. Unos lentes para la protección de los ojos. Una vez que los gases del volcán tienen contacto con el agua, es decir, con el ojo, con los labios, se convierte en ácido. Entonces se quema, es muy irritante. Entonces eso te puede causar ceguera, te puede causar daño en las vías respiratorias. Y por eso es muy importante usar el equipo. Ahora pide a la población evitar subir a este volcán si no se tiene la preparación física, mental y profesional para hacerlo. Pues no se trata de un juego, sino de una actividad profesional que busca poder seguir contribuyendo con material, ayudar a conocer el comportamiento de Don Goyo. No es recomendable subir un volcán de erupción. Eso sí es muy peligroso. Y pues yo no lo recomiendo porque corres muchos riesgos. Mejor evitar otra, esa actividad y realizar otras actividades que sí se pueden hacer, como el alpinismo, pues ir a la Isacigua, al pico de Orizaba, a la Malinche, a lugares así que están permitidos. Franco Arteaga, Nmás. Ahí está mi compañero Cristóbal Lobato, ahí, en este lugar, y nos tiene el reporte. Cristóbal, ¿cómo estás? Cuéntanos qué pasa. Buena noche. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy buena noche. Pues te saludo desde las calles del Centro Histórico de Puebla. Y quiero mostrarte una de las casonas, de las tantas casonas que hay precisamente en el Centro Histórico de Puebla, que están en malas condiciones, muy dañadas y que incluso están a punto de colapsar. Ya las autoridades municipales han señalado que precisamente en esta zona existen alrededor de 188 casas que están en riesgo de colapso. Esto por la falta de mantenimiento y, bueno, pues porque la mayor parte de ellas está abandonada. Hay que recordar que apenas hace unos días, bueno, pues lamentablemente el techo de una de estas viviendas colapsó. Y es que, si podemos ver en las imágenes que te presenta mi compañero Alfredo Santo, así es como lucen muchas de estas viviendas. Incluso ya la naturaleza, pues prácticamente ha cobrado su espacio. Aquí es un claro ejemplo como un árbol, pues prácticamente ha nacido en medio de los muros que están hechos algunos de adobe, otros de concreto. Y que, bueno, podemos ver cómo van prácticamente naciendo y van creciendo sobre la misma estructura. Muy peligroso, Arturo, porque incluso sobre esta vía caminan infinidad de personas, ya que es una zona comercial. Estamos ubicados sobre la 10 Poniente y la 9 Norte y, bueno, pues es alto flujo de personas y también de automóviles. Y en cualquier momento o con algún sismo, pues podría esto venirse abajo. Es lo que te queremos mostrar en este enlace que tenemos para ti, para todos los amigos televidentes. Arturo, los riesgos que corren y en los que estamos inmersos incluso las personas que transitamos por el Centro Histórico de Puebla. Hasta aquí mi reporte. Regreso contigo a los micrófonos. Más información se despeja. Bueno, pues la inquietud, la preocupación que había sobre un posible desabasto de combustibles en Puebla y Tlaxcala. Afortunadamente, trabajadores y Pemex llegaron a un acuerdo. Ha terminado el paro de labores en Pemex Logística, después de que los trabajadores levantaran la huelga, que habían iniciado desde el lunes 23 de enero. Las más de 100 pipas que se encontraban estacionadas este jueves comenzaron a ingresar para llenar sus tanques de 10.000 litros y con ello abastecer a diferentes gasolinerías de Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. Aunque aún se logran ver varias unidades en el Parque Industrial por la 2000, también se nota cómo entran y salen los carros tanque. Cabe destacar que los inconformes levantaron el paro de labores después de que se atendieran sus peticiones, entre las que destacan mayor equipamiento para realizar su trabajo. Es así como la paraestatal deberá cumplir con lo que ya habían establecido en julio del 2022 durante la revisión del contrato colectivo de trabajo. En las imágenes, Alfredo Santos, Cristóbal Obato. Enemás. Le presento el tuit del día. Tiene que ver con esta situación de petróleos mexicanos. Es un tuit importante de Diario de Greg porque nos muestra parte de los reclamos justos, justísimos, por parte de los trabajadores a la paraestatal que causaron la inconformidad y este paro de labores. Él nos explica que todo lo que sucedió es por exigir que la empresa respete el contrato colectivo, mejoras y mantenimiento de instalaciones, ropa y calzado de protección personal, así como servicios médicos y medicamentos. Les muestro mis botas de seguridad que hace cinco años no dan. Así andamos trabajando. Vean nada más las condiciones de la bota. Esto es inhumano. Esto es irracional. Es un insulto a los trabajadores. Vean nada más el hueco. Vean nada más así. Y dice que desde hace cinco años no les daban o no les dan esta clase de uniformes para que puedan chambear en mejores condiciones. Bueno, pues se entiende, ¿no? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué el reclamo? ¿Por qué el paro? Está, digamos, que más que justificado. Ojalá que este arreglo al que llegaron trabajadores y Pemex, bueno, pues resuelva las inconformidades de verdad de estos trabajadores. Hasta aquí el tuit del día. Y esto de plano no puede, no puede permitirse, no puede tolerarse. El maltrato de un trabajador hacia otro compañero, pues no, no es tolerable, le digo. Sucedió esto, bueno, pues en el Issste, no en el Issste, en el Issste. Un médico humillando a un compañero de labor. Aquí las imágenes. Un caso de agresión laboral fue expuesto al interior del Hospital Regional del Issste, en Puebla. En un video recibido a través del WhatsApp de NMAS, se muestra el momento en el que un médico, trabajador del hospital, agrede y maltrata de manera verbal a otro compañero, quien solo acuda a su oficina con la intención de solicitar una información interna para desempeñar su trabajo. ¿Juzgue usted? ¿Tú eres nuevo de archivo? Este, sí, bueno, tengo dos semanas. Tú estabas de chalán del director, ¿no? Con sus fotos y sus redes y algo así, ¿no? Estaba allá, precisamente. ¿A poco? Sí, sí, sí. ¿Cuándo está? Órale, ya los mueven a cualquier servicio, ¿no? Fabián Rodríguez Mecina es el hombre que se escucha e insulta a su compañero por presuntamente haber colaborado en el área de dirección del nosocomio. Sin embargo, la agresión no terminó ahí. Yo espero que cumplas el perfil, ¿no? Sí, ahora sí que me vuelvo a repetir. No hay si no tengo nada que ocupar. Definitivamente. Y bueno, pues simplemente estoy en un tribunal o más doce. Ahora ya. Ahora sí ya. Siempre he sido un trabajador. Ahora ya, ¿no? Antes eras gato, ¿no? De allá. En ningún momento lo estoy abriendo. Perfecto, me parece bien. No, en ningún momento lo estoy abriendo. Según trascendió, el propio médico se grabó para circular el video en un grupo de amigos de WhatsApp. No obstante, nunca calculó que las imágenes iban a filtrarse exhibiendo su pésima actitud. Tras lo ocurrido, el afectado exige respeto a su persona y a su trabajo, pues nadie merece recibir un trato así. Se espera que en próximas horas, el área de dirección de la delegación estatal del Issste emita alguna postura acerca de esta situación e informe si el médico en cuestión recibirá algún tipo de sanción por este reprobable comportamiento. Franco Arteaga, N+. Hace unos minutos me llegó un comunicado del Hospital Regional Puebla del Issste. Nos los envía la dirección sobre este, la dirección del Issste sobre este asunto. En este comunicado reprueban categóricamente cualquier conducta de discriminación, agresión y cualquier otro acto que vulnere los derechos humanos de cualquier persona dentro y fuera de las instalaciones del nosocomio. También anuncia una revisión, una investigación y el análisis de los hechos a fin de esclarecer lo sucedido, garantizar el derecho de audiencia y el cumplimiento de la ley. Estaremos muy atentos a la sanción que se aplique a este médico prepotente. En otros temas, hoy arrancaron oficialmente los trabajos de mantenimiento en la Catedral de Puebla. La joya arquitectónica del Estado que lamentablemente sumaba años y años de descuido. La Catedral de Puebla es uno de los edificios históricos catalogados como Patrimonio Cultural de la Humanidad y que debido a su importancia recibirá mantenimiento por parte del gobierno capitalino. La erradicación de vegetación parásita en cúpulas, fachadas y torres tendrá que ser a rapel. Especialistas que concuerda tendrán que subir para limpiar y dejar por supuesto sin esta vegetación parásita. Esta joya arquitectónica comenzó su edificación en 1575. Consta de 10.000 metros cuadrados y su diseño es con estilo herreriano, barroco y neoclásico. Al interior tiene 14 capillas y no hay que dejar de mencionar las dos torres que miden 70 metros de altura. También se ve impermeabilizar la cubierta, las bóvedas con alumbre y jabón. También se hará el retiro y la restitución de aplanados que se encuentran algunos en mal estado. Y la aplicación de pintura hidrofugante. 17.000 metros cuadrados totales desde la primera vez que se pintó. Y pues sin duda que es el ejemplo de una ciudad que habla por sí misma. Adicionalmente la catedral y en general la cultura religiosa representan uno de los atractivos turísticos más importantes para el estado. Con estas y otras acciones seguiremos siendo también uno de los principales destinos turísticos. Uno de los principales también destinos turísticos religiosos. Quien viene a Puebla capital viene también por sus iglesias, viene por su patrimonio religioso. La procesión del Viernes Santo que trae muchísimo turismo a Puebla. Ya se habla de que es la procesión más grande en México y probablemente en América Latina. La procesión del Viernes Santo. Llegamos a 125.000 aún después de la pandemia. Los trabajos de mantenimiento y preservación estarán coordinados entre la gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, bajo supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Con imágenes de Miguel Sánchez, Maribel Espinosa, NMAS. Con una inversión de 600 millones de pesos se inauguró el doble paso vehicular en el libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez. Una obra que detonará la economía y movilidad del estado de Chiapas. Hoy se concreta esta obra para dar atención a todos esos justos reclamos que hacía el pueblo de Chiapas. Luego de poco más de un año de construcción, esta obra con una inversión de 600 millones de pesos, ya se encuentra abierta la circulación en esta zona de la ciudad que comprende desde antes del crucero del boulevard Vicente Fox Quesada y hasta el crucero con la carretera Chicoacén. Son ya tres puentes a desnivel que se construyen aquí en la capital. Aunque la obra aún no se concluya al 100%, será en un plazo menor a un mes cuando terminen el trabajo para el tránsito local y se puede hacer uso de los carriles laterales y de la habilidad que conecta de sur a norte en el crucero de la feria Chiapas. Dos en el libramiento sur y este en el libramiento norte. Pero quiero decirles que este es el más grande de todo el estado de Chiapas. Asimismo, señalaron que la próxima semana dará inicio a más obra que conlleva la construcción de al menos tres puentes más en el oriente de Tuxtla Gutiérrez. Con imágenes de Ulises Sobrino, Verónica Vega, NMAS. Bueno, ayer felicitamos y reconocimos a los policías municipales que con gran vocación de servicio, bueno, pues les salvaron la vida a una bebé que se estaba ahogando con comida. Son auténticos héroes. Hoy hablamos con dos de ellos y nos contaron lo que pasó. Los verdaderos héroes no llevan capa ni armadura. Portan el uniforme y la placa de policía. Héctor Miguel Zárate es uno de ellos y quien salvó la vida de una bebé de apenas ocho meses de edad en el cumplimiento de su deber. De repente nos hace un llamado un joven, un masculino, el cual nosotros nos paramos. Vemos que el masculino estaba nervioso. Vemos como una mamá con una bebé muy nerviosa también sale corriendo de un local. Entonces a lo cual nosotros nos paramos. Vemos que estaba mal la bebé. Le brindamos los primeros auxilios y pues gracias a Dios todo salió bien. Los hechos se presentaron el pasado miércoles sobre el boulevard Carmen Cerdán en la ciudad de Puebla cuando inesperadamente los padres de la menor salieron a pedir auxilio y se toparon con los uniformados. Viviana Langer como madre de familia sabe de estos episodios y actuó junto con su compañero. Pues nervios, yo como madre de familia pues al final de cuentas es una vida la cual teníamos que brindar el apoyo y pues gracias a Dios todo salió bien. La menor de edad aparentemente llevaba algunos instantes sin respirar, por lo que le aplicaron los primeros auxilios y logró arrojar el alimento que le obstruía y casi le arrebata la vida. Sí, se estaba broncoaspirando por lo que comentó la mamá que tenía una zanahoria atorada. Después de los momentos de angustia y tras aplicar la técnica que aprendieron durante su capacitación en la academia municipal, la bebé está con vida y los policías Viviana Langer y Héctor Zárate, así como Fernanda Díaz, se sienten satisfechos con el trabajo que realizaron durante su jornada en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla. Que de verdad nos agradecen que le hayamos salvado la vida a su hija, porque la bebé ya se veía morada, entonces por eso fue que nos bajamos a auxiliarla. Maribel Espinosa, NMAS. Llegamos a jueves con un descenso notorio en las temperaturas debido al frente frío número 27. Una temperatura actual en la capital de 12 grados centígrados con un cielo completamente despejado, probabilidades de precipitaciones se descartan. Próximos días para el fin de semana mantenemos escasa presencia y novosidad, con un termómetro que va de los 5 a 6 grados en las mínimas, con máximas hasta 26 grados Celsius. Y bueno, ¿qué pasa esta noche en el resto de nuestro estado? Ligeras lluvias en la zona norte por el ingreso de humedad de ambos océanos, con temperaturas mínimas que alcanzan los 7 grados centígrados, máximas que van de los 10 a 14 grados Celsius. En la zona centro, ligera nubosidad para esta noche, mínimas de 5 a 10, con máximas hasta 23 grados centígrados en Atlixco. Por último, en la zona sur, cielos despejados para Catlán, con termómetro de 14 a 28, mientras que en Ajalpan y Tehuacán mantenemos cielos parcialmente nublados, con mínimas de 9 a 11, máximas de 21 grados Celsius. Hasta aquí el clima, continuamos con más. Gracias, Norman Hombre, de 50 años de edad. Bueno, pues resultó lesionado después que el conductor de una camioneta la atropelló cuando convulsionó al volante, esto en la calle General Miguel Negrete, de la colonia Eros de Puebla, en donde también se reportó un poste derribado y un automóvil dañado. Y tómenlo en cuenta y tome vías alternas. Las obras de reencarpetamiento que se realizan en la autopista México-Puebla, a la altura de Chachapa, con dirección a Veracruz, han provocado severos dolores de cabeza a cientos, miles de conductores que utilizan esta vía para llegar a sus destinos. Desde las primeras horas del día se registran filas kilométricas de vehículos de carga y de pasajeros. La tarde de este jueves, así lució la autopista a la altura de los estadios. Como vea alterna, le sugiero la avenida 18, porque bueno, pues no hay de otra, o esa o esa. Así que tómenlo mucho en cuenta. Hasta 40 minutos están varados algunos conductores. Nos vamos por su atención, muchísimas gracias, que descansen, buena noche, hasta mañana.